Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Esta sección también se viste hoy de Copa América. Por eso queremos preguntarles a ustedes, los televidentes, si creen que Colombia ganará la Copa América Centenario. ¿Sí o no? Esa es la pregunta que también le queremos formular a dos jóvenes de la nueva generación de periodistas deportivos de Colombia. Comienzo por usted, Sebastián Heredia. ¿Qué dice? ¿Sí o no? José Manuel, sí. Yo creo que la selección Colombia goza de un buen presente. Es una de las selecciones que no se le han caído sus figuras por la temporada tan desgastante físicamente. Y de los tres del medio, Cardona, James y Cuadrado, que son donde se va a basar el juego de la selección Colombia, pues llegan creo que en su mejor momento, mejor que antes del Mundial y mejor que antes de la Copa América de hace un año, que la verdad dejó muchas expectativas y que no se pudieron cumplir. Muy bien, saludo ahora a Cristian Mejía. Cristian, ¿qué dice ustedes? ¿Sí o no? No, José Manuel, yo creo que no. A ver, la selección Colombia, Pekerman, mejor dicho, ya encontró una base en las dos fechas pasadas de eliminatoria. ¿Qué va a usar en esta Copa América? Va a usar la Copa América para pulir esa base, para tener a ese equipo casi perfecto, para ver nuevas variantes, nuevos jugadores, para arrancar con toda la eliminatoria y las fechas que se vienen para llegar a Rusia 2018, que es el gran objetivo que tiene esta gran selección. Por eso yo veo que Colombia no va a ganar la Copa América, la va a usar para pulir y para perfeccionar esa base que encontró ante Bolivia y Ecuador. Ahora, Sebastián, Colombia está bien, pero también están en buen rendimiento otras selecciones. Por ejemplo, hablan mucho de Argentina. ¿No le parece que hay rivales muy fuertes como para creer que Colombia puede ganar? Sí, hay rivales muy fuertes, como siempre ha sido la eliminatoria en Sudamérica y ahora subémosle yo creo que a México, que es el gran candidato para mí. Pero en Argentina Messi tiene un lío fiscal en España complicadísimo que lo tiene por fuera de la competición. La Bessi no está, Pastore no está, Macherano viene una temporada muy complicada. Es decir, como las bases de la estructura de Argentina está desgastado. Brasil me recuerda cada vez más al Brasil de la Copa América 2001, sin nombre, sin figura, sin Neymar, con un técnico al que no quieren, Uruguay sin Suárez, es una incógnita. Yo creo que los grandes favoritos para mí son México, que trabaja muy bien con Juan Carlos Osorio, y Colombia, que sus figuras no se han caído físicamente. ¿Qué opina usted de los rivales, Cristian? No, tengo a México también, con Sebastián lo hablábamos ahora. Tengo a México como favorito, pero creo que Brasil, este Brasil es complicado por el técnico que tiene. En una Copa América ya pasada, en el 2007, llegó casi con un mismo equipo y salió campeón ganándole a una Argentina que tenía superestrellas para ese momento. Entonces, Dunga es un tipo que conoce muy bien este campeonato y puede complicar bastante a sus rivales, no jugando fútbol, o sea, este Brasil no va a jugar fútbol, va a complicar a los otros rivales, a no dejarlos jugar y a depender de pronto una individualidad que le facilite llegar a otras fases y salir campeón. Sebastián, rápidamente, ¿qué opina usted sobre ese argumento de Cristian, de que esto es apenas un trampolín para Colombia y que Colombia no tiene como prioridad ganar la Copa América? No, yo creo que sí, todos los equipos que llegan a la Copa América tienen como prioridad y está dentro de los objetivos de Pekerman, obviamente sirve para pulir esa base, sobre todo teniendo en cuenta que los 23-8 van a los Juegos Olímpicos, que son sus 23, pero yo creo que van con la firme intención de ganar la Copa América y que lo pueden hacer sin ningún problema. Una última respuesta, Cristian, frente a lo que dice Sebastián. No, es una Copa América que está metida a la brava, todos sabemos que está metida, pues, así a las malas. Hace un año hubo una Copa América, Colombia fue como favorito, le fue mal. Esta Copa América, Pekerman, como tuvo que haber hecho la anterior, mostrar jugadores, trabajar con otros nuevos talentos que tiene la selección, como Marlon Moreno, como Sebastián Pérez, darles más bagaje, más rodaje en la selección, ahí yo creo que va a ser esta Copa América el momento ideal para probar a esos 5 o 6 jugadores y perfeccionar la base, la columna vertebral de los olímpicos. Gracias a todos, sigan votando en www.noticiasrcn.com, www.rcnradio.com y también estamos en Twitter, arroba rcnradio y arroba noticiasrcn. Sí o no, la respuesta la tiene usted.